Bueno, como algunos jornaleros de este país se han dado cuenta Es una canción que todos bailarán Yo subo videos a YouTube hace como dos años Y hoy vamos a hablar de ese tema, de la viralidad en YouTube Hoy precisamente estaba subiendo un video a YouTube Y vi que la gente de EnchufeTV está en Colombia Y como esa gente sí sabe de viralidad Vamos a ir al hotel donde se están quedando A ver si nos le dan una entrevista y nos expliquen de todo este tema Yo creo que está la dirección Presentamos un proyecto de televisión que fue negado Dijeron no, no va a funcionar Y la única cosa que uno de los socios que se le ocurrió Que es Cristian Moya Que es socio y director de la segunda unidad Él solo dijo, ok, subamos a YouTube, es gratis No, no, tengo gripe, tengo gripe El primer boom que hubo fue el de carnaval En una semana tuvo 500 mil visitas O sea, reproducciones Me regalaron esta botellita Pero como estoy haciendo operado pues Así que Después obviamente siguió creciendo hasta Que fue el boom con el farrón En menos de dos semanas Fue unos 4 millones de reproducciones Y obviamente fue creciendo y fue creciendo El sketch llega generalmente en la semana Ya llega a las 2 millones de reproducciones En el tiempo de 7 días De los creadores que vieron Inception y no lo entendieron Y al mes tenemos casi 110 millones de reproducciones Bueno, resulta que estos ecuatorianos tienen 28 millones de views En un video que se llama Supercampeones ¿Ustedes saben cuánto es 28 millones de views? ¡Cordito! ¡Diez guiño! ¡Típico de vos, loco! Es como... ¡Waah! ¡Tenero también, filo de puta! Primero, nos toca registrarnos como una marca colombiana Porque en Ecuador no existe oficinas de Google ¡Sobrino! ¡Chichico! ¡Que no me diga chichico, tío! Nosotros estamos registrados como una página colombiana ¿Aló? No, Fernández Sí, ya te hago En 5, estoy brillando la esquina No, no empieces y me ya voy ¡Mierda! Ya no, ya me voy a ir Pero primero, no te faltes De likes no vivimos Lo que se hace es Las marcas que quieren ser publicitadas Se les dice Ok, este es el paquete Esto es lo que cuesta Te ofrecemos tantos videos del día miércoles Tantos replacements en tus videos Y los sketches de los domingos ¿Por qué siempre debes me ser? Nos vamos Nos ha permitido O sea, como que dar una nueva voz A toda Latinoamérica al frente del mundo Y hacer parte de eso Es un gran orgullo para mí Entonces, esperamos que Que esta sea solo la pequeña chispa Que comience una serie de De programas, de talentos De nuevos Ajá, de nuevo contenido audiovisual Para todo el mundo Toma dos Y gracias a todo esto A las nuevas tecnologías Así que si ustedes quieren Salir adelante E irse de la casa de sus papás Hagan bien las cosas Vuelvanse virales Y consigan sponsors ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! Pero primero... ¡Cállate! Tengo hambre ¡Vamos a almorzar! ¡Vamos a almorzar!